Se va a venir el corner rapidito, centro que viene, Vanegas, ¡está gol! Mulassi, ¡goool! Gol de Laferrer, Lucas Mulassi, los dos centrales en el área rival. La bajó José Vanegas, la clavó arriba Lucas Mulassi, lo gana Laferrer en 17. El juego para Rossetti, siempre ocupando bien los espacios. Libre Rossetti, Parisi, Parisi, va el número 11 por afuera, centro atrás, gol en contra de Zúcaro. ¡Gol! Gol de Laferrer, gol de Zúcaro contra propio Arco. Segundo, segundo para la visita en 22 de Silliman. Pineda, ¡ay Pineda! Era para dominar de zurda, ¿no? Pero se viene Vanegas, se mandó el 6, va Vanegas. Vanegas la dejó por abajo para Soler, Soler y el enganche. Soler, para acá, para allá, ¡está caputo! Muy bien el 1, insiste Soler, esto vale. Soler en el fondo de la cancha, ¡gol! Rossi, ¡gol! Gol de Laferrer, el bicho Rossi. El número 9 a sus 39. Y todavía gritando, Javier Rossi. Dice, en 31, Laferrer 3, Luján 0, Morel, Mendoza. El rebote en Soler, se viene el 18. Buen balón por abajo para Santiago, se viene Nahuel, Nahuel Santiago. Para Rossetti, caputo perfecto, Soler, ¡gol! Gol de Laferrer, lo hizo Gustavo Soler. Torres, se juega la personal porque no hay opción de pase. Torres pone para Simón, va habilitado, está el descuento. ¡Martínez, gol! Gol de Luján, Simón Martínez. Una guapiada del siempre presente Rodrigo Torres. Simón Martínez cruzado, violento, a media altura y a cobrar. ¡Descuenta el Lujanero!